¿Cuál ha sido la parte más dolorosa de estos recuerdos? Sin duda la muerte de mi hijo. En sus 35 años fue una cosa que fue y sigue siendo inaceptable para él. Un escándalo como él. Los hijos se entierran a sus padres, no los padres a sus hijos. Usted es agnóstico, ¿no? Sí. ¿Ni siquiera en los momentos más tristes se comendó, rezó en algún momento? Nunca. Es que no creo. Ahí hay un punto fundamental. ¿Cree usted? ¿Tiene fe? Yo no creo. Ahora digo agnóstico y no digo ateo a pesar que yo no creo en nada. Porque agnóstico siempre deja un requisito para algo imponderable que puede estar, que se nos escapa, que tendría que darle sentido a toda esta tragedia que es la vida humana. Pero en realidad nunca he tenido confianza en que algo podría modificar un hecho tan intolerable y tan inaceptable y al mismo tiempo irrecuperable. Usted en el libro dice que no vivir en París es insensato. ¿Por qué decidió quedarse en el Perú? Bueno, por vivir en París es insensato. Siempre lo digo porque es la ciudad más linda del mundo y en la cual la gente ha recibido la mejor educación que hay. Es una educación que no es memorizar textos, sino aprender a pensar. Lo que le enseñan a un chico de un liceo francés es a pensar, a elaborar los datos. No a recibirlos, a repetirlos. Pero ¿por qué? Porque yo además de vocación de pintor seguramente siempre me he sido muy responsable de si queremos que esto cambie tenemos que estar aquí, tenemos que empujar ese cambio. Si no, nunca se ha producido. Y en realidad ha habido un cambio y hemos dado un fuerte paso hacia adelante en los últimos diez años, doce años. Pero todavía falta por recorrer. Usted ha dicho varias veces la frase, cuando cada cuadro terminado es un fracaso para mí. ¿En qué momento de su vida se formó esa ambición que tiene usted como pintor? Yo creo que desde el primer momento, yo creo que para todos los pintores, por lo menos para los pintores como yo, un cuadro es, como alguna vez le he dicho, es el homicidio de un sueño, de matar un sueño. Entonces, volver una sensación en una cosa palpable. Y hay un proceso complicado que sin duda lo que queda es el pintor desalentado de no haber querido hacer, no haber podido hacer todo lo que quería.